Bueno, muy buenas noches a todos Vamos a hacer un video explicando un poquito cómo funciona la calculadora Que hemos subido al campus y a Twitter Es una calculadora de opciones que algunos de ustedes quizá están ya familiarizados Otros no tanto La idea es mostrar rápidamente cómo funciona esta herramienta La calculadora es simplemente un Excel No tiene mucha ciencia, no tiene nada raro, nada complejo, no tiene macros Es simplemente un Excel que cualquiera de ustedes podría armar Nada más que bueno, está bonito, tiene un montón de fórmulas y demás Pero no tiene nada raro, nada loco No hace falta ser ingeniero del MIT para que esto funcione La calculadora tiene tres pestañas principales Una se llama Overview Que es donde vemos nuestra cartera y algunos datos en general de qué es lo que tenemos armado Tenemos la pestaña Trade Que es donde nosotros vamos a hacer el input de la información De las compras y de las ventas de los distintos instrumentos que vamos a ir operando Y por último tenemos el Flow, que acá no hay mucho para hacer Es meramente la calculadora y trae todos los datos que nosotros vamos poniendo en Trade Y que la pestaña Overview va a tomar De esa pestaña Flow va a tomar los datos para hacer los gráficos Y mostrar las distintas cosas que tenemos Entonces vamos a arrancar, digamos, desde cero a cómo se usa esta calculadora Antes que nada, hay que tener en cuenta lo siguiente Todos los espacios que estén en un color claro Es decir, un color amarillo claro Un color azul o rojo claro Son campos editables Es decir, son campos para poner números Poner valores Principalmente numéricos Son lo mismo para el caso de los strikes Los precios, las cantidades El resto de los campos que estén sin color O estén en blancos Que tengan algo dentro Significa que tienen alguna fórmula O algo, digamos, que no debería ser modificado Entonces, partiendo de esa base Vamos a jugar con todo lo que no sea blanco Es decir, si acá vemos que esto está en amarillo Es modificable Si esto está en blanco, no es modificable Si esto está en amarillo, es modificable La calculadora básicamente lo que hace es Graficarme cómo es el eventual desarrollo de una estrategia De opciones o de futuro o de equity O cualquiera de la combinación de ellas A finish Es decir, nosotros no nos va a estar hablando de resultados teóricos Ni el resultado de hoy Sino que interpreta cómo va a ser el flujo de nuestra cuenta a finish Esto considera el pago de las primas y el uso del capital Como también nuestra calculadora tiene la posibilidad de asignar un resultado de tasa Entonces, para ir repasando un poquito ¿Cómo funciona esto? De manera sencilla para ver qué es lo que tenemos acá Nosotros tenemos en primer lugar un rango de precio Es decir, en esta zona que vemos acá Vamos a ver nuestra posición ¿Qué ocurre en el caso de que suba, por ejemplo, 10%, 20%, 30%, 40% O de que baje 10%, 20%, 30%, 40% Y a la derecha, en la columna que sigue Tenemos el precio del subyacente o del activo con el que estemos trabajando Es decir, nosotros vamos a ver después cómo nos va a ir dando el resultado En dinero De cada uno de los precios de nuestro subyacente Más a la derecha nosotros tenemos el gráfico Acá vamos a ver cómo se grafican las estrategias Y lo que vamos a ver es un payoff Para que ya arranquemos viendo algo Y entiendan lo que estoy mostrando Voy a poner un ejemplo tonto Vamos a suponer que yo compré 100 papeles A 10 dólares o pesos o rupias o yuanes o lo que ustedes quieran De la empresa XYZ Entonces, en 10, que es el precio del subyacente O en este caso de la acción que yo compré Básicamente voy a estar en cero Si yo la compré y el precio sube Voy a ganar Y si el precio baja, voy a perder Esto me indica cuánto gano o cuánto pierdo En cada uno de los casos Decir, bueno, cuánto gano en 12 dólares Cuánto gano en 13, cuánto gano en 14 Y así Y el gráfico lo que me indica Es justamente lo mismo que veo acá Pero de una manera gráfica Más a la derecha Acá Lo que yo veo es Cómo es mi posición de opciones Me dice cómo estoy en mi posición de colch Con su respectivo strike Cómo estoy en mi posición de put Con su respectivo strike Y si me vengo para abajo También puedo ver cuál es mi posición neta en subyacente En este caso Yo estoy comprado 100 papeles Entonces lo veo con un 100 verde Si yo estuviese vendido Es decir, si yo estuviese short Y ya les voy a contar Cómo se carga todo acá Básicamente Yo voy a verlo de esta forma A ver, me parece que hice cualquiera Esto Ahí está Lo voy a ver de esta manera Lo voy a ver el gráfico exactamente al revés Porque si yo estoy sorteado Es decir, si yo estoy vendido en corto Si el precio baja Yo voy a ganar dinero Y si el precio sube Yo voy a perder dinero Por lo tanto Yo voy a ver acá Que mi posición es menos 100 Ahora Acá hay un par de ítems A tener en cuenta En primer lugar Acá nos permite Calcular los días Que va a durar el trade Es decir, de cuándo inicia Y cuándo va a finalizar Con la intención De saber Si yo necesito financiarme Si yo necesito Tomar caución O coloco el dinero De una venta Este En una tasa de interés Yo básicamente Lo que puedo hacer Es calcular esa tasa Entonces Dándole el input De la tasa Es decir Yo digo, bueno La tasa anual Al plazo es del 30% O del 25% O del 20% O de lo que sea Este Este campo acá Me va a calcular A través de un cálculo Continuo No es un cálculo Este Como se habitúa Que sea Este Discreto Es un cálculo Continuo Tener en cuenta eso A mí acá me permite Saber Cuál es mi resultado Por tasa Entonces Si yo por ejemplo Vendí un corto Este papel Y cobré Esos Mil dólares Porque son mil dólares Que yo cobre Y los coloco a tasa Continua Durante el plazo De un año Porque es lo que yo tengo acá Son 365 días Me va a generar 221 dólares adicionales Si yo a esto le pongo una X Me va a calcular El adicional por la tasa Entonces ¿Qué pasa? Si yo sorteé a 100 Y no hice nada Mi posición Empieza a ganar A partir de 9 De 9.99 Ahora Si yo esa plata La pongo en tasa ¿Qué ocurre? Tengo un resultado por la tasa Entonces la calculadora Considere el resultado De tasa Que se activa Se desactiva Y acá yo calculo Cuánto es la Cuánto quiero que sea la tasa Ahora También yo puedo ver el rango ¿El rango qué es? Es los saltos que hay De los precios Es decir Yo acá estoy viendo Los precios de 1 en 1 O sea de 10 a 9 A 8 A 7 A 6 De 10 a 11 12 13 14 15 Va de 1 en 1 Yo puedo poner que sea De a 2 en 2 De a 3 en 3 De a 0 a 5 Perdón De a 0 a 25 Y así jugar con todos los rangos Para ver la sensibilidad Decir bueno ¿Cuánto gano en 7.50? ¿Cuánto gano en 7.75? Y así Infinitamente Después yo puedo agregar Alguna comisión Que yo no esté tomando en cuenta Decir bueno Quiero poner la comisión Del 0.5% ¿Cuánto afecta? En caso de operar con Opciones Y yo puedo también Agregar Alguna suerte de capital Que yo quiera colocar en tasa Entonces supongamos que Yo quiero no sé Poner mil dólares adicionales A tasa Lo que ocurre es que Me duplica la tasa Es decir Cada vez que yo Pongo Capital adicional Lo que ocurre Es que Yo puedo Estimar Un resultado Más Es decir Bueno Si mi estrategia Consiste en No solamente tener Equity Futuro y opciones Sino también Integrar capital A la tasa de interés También lo puedo poner Como parte del resultado Override Significa que Lo estoy poniendo Por encima De lo que yo estimo Bueno Entonces La medida que nosotros Empecemos a armar Nuestra estrategia Vamos a empezar A ver los distintos Números en esta zona Vamos a jugar Un poquito Con como es el input De esto Entonces En el primer caso Que yo mostraba Y vamos a arrancar De cero Vamos a mostrar Cuáles son Los cuatro principales Escaso Y alguna que otra Combinación Como para que vean Pero en definitiva Necesitan saber En realidad Cómo es la compra Y venta Del equity Y cómo es la compra Y venta De opciones Con los futuros Pasa lo mismo Así que No se preocupen Porque en definitiva Es iterar Y jugar Romperla A la calculadora Hasta que Este salga Entonces Supongamos que yo Compro El subyacente En precio de compra Como acá bien lo indica Vamos a suponer Que estamos en 10 Y vamos a Poner una cantidad De 100 papeles 100 Puse 1000 Entonces Si yo veo Mi gráfico acá Yo vuelvo A mi pestaña Overview Voy a ver que A partir Yo compré a 10 A partir de los 10 Yo empiezo a ganar Este Entonces si sube Voy a ganar dinero Si bajo Voy a pagar dinero Esto lo puedo cambiar No me afecta Al trade Yo lo que hago Acá es simplemente Cambiar Donde estoy parado Es decir Donde es mi punto cero Que pasa si el precio Es 11 Bueno Estoy ganando 100 Que pasa si mi precio Es 145 Y estoy ganando 13500 Que pasa si mi precio Es 2 Y estoy perdiendo 800 Lo que hace es Pararme en una posición En el tiempo Que yo quiera saber Cómo estoy Entonces si hoy El precio es 10 Que es donde yo estoy Asumiendo que he comprado Mi gráfico va a tener Esta forma Si sube Si sube Gano Si pierdo Si baja Pierdo Esto es una posición Comprada No es decir Bueno yo estoy comprando Ahora que pasa si yo Vendo Bueno Supongamos que Yo Voy a vender Y voy a estar short A precio de 10 A cantidad de 100 Yo me vengo para acá Lo que ocurre es Voy a ver el gráfico invertido Ahora supongamos que yo Como estoy trayendo Compré a 10 100 papeles Y después los vendí A 11 Porque estoy trayendo Y me parecía Que se puso caro Si agarro Lo vendo Lo que yo voy a ver acá Es la ganancia Es decir Yo compré a 10 Y vendí a 11 Yo ya tengo La ganancia cerrada Mi cantidad de papeles Acá yo no la voy a ver Hay 0 papeles Y voy a tener La ganancia adentro Es decir ¿Por qué? Porque lo compré a 10 Y vendí a 11 Ahora ¿Qué pasa si El tray me salió mal Y vendí a 9? Bueno Voy a tener La pérdida Entonces La calculadora Lo que permite también Es Saber ¿Qué pasa si yo Armo y desarmo la posición? Porque de repente También puede pasar Que bueno Compré a 10 Vendí a 9 Pero Volví a entrar En 8 Con 100 papeles Y de repente Se me va a volver A calcular Con la pérdida Incluida adentro Porque yo Compré a 10 Vendí a 9 Entonces perdí 100 dólares Y yo en 8 Acá como ven Ya estoy 100 dólares Abajo ¿Ok? Acá Yo estoy 100 dólares Abajo Y ahora ¿Qué pasa si Vendo a 10? Supongamos que Compré a 8 Y vendo A 10 De nuevo Vuelvo a 0 Ahora Yo también puedo hacer Un trade parcial ¿Qué pasa si En vez de vender Los 100 Vendo 50? Bueno Voy a seguir Teniendo la posición Comprada Pero Voy a tener 50 papeles ¿Ok? Y se me va a ir calculando Todo el eventual Resultado De que pase En cada precio Ahora Vamos a ver ¿Cuál es el caso De opción Comprada Opción Vendida Tanto para Call Como para Put Una de las posibilidades Que tienen acá Que es importante saber Es que ustedes Modifican los strikes Como quieran Pueden armar El strike De uno en uno Y sumarlo De De a 50 centavos De a 40 centavos De a como quieran Puede ser Lo pueden poner manual Y ir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis O pueden poner La tira Que ustedes quieran Acá pueden armar Como a ustedes Les parezca De hecho A veces me pasa a mí Que yo quiero probar Una base en particular Y bueno A ver como es la base 10 Por ejemplo La calculadora Automáticamente carga Las bases Tanto para Call Como para Put Lo van a ver Acá en el Flow Lo van a ver Que las carga Las bases solas Entonces yo Simplemente Lo que tengo que hacer Es jugar Con esto Entonces vamos a cargar Un par de bases Como para que vean Ustedes Vamos a poner De la uno Y vamos a ir De uno en uno Sumando a partir De la primera Vamos a ir Sumando así Y vamos a armar No sé Unas 20 30 bases No sé cuánto Tiene esto Tiene para 44 bases Lo suficiente De un bar A jugar Entonces supongamos Que nosotros Compramos De la base 10 A 5 dólares Compramos un lote Entonces Un Call Un Call Comprado A 5 dólares Son 500 dólares Que yo tengo Que poner Es decir Un lote Por 100 opciones A 5 cada una Son 500 dólares Entonces esta es la forma De un Call Comprado Van a ver Que acá En mi figura Me aparece Un Call Comprado Y van a ver Y van a ver Que yo sé Capital por 500 dólares Y esto tiene un costo También Si yo quisiera Calcular la tasa Y decir Bueno ¿Cuál es el trade final? Si yo tuviese que financiar esto Al 20% anual Sería 610 dólares No sería 500 dólares Pero bueno Eso después Vayan jugando Sale intuitivamente Ahora ¿Qué pasa Si yo vendiese Un Call A 5 dólares Y ocurre Exactamente lo opuesto Yo recibo 500 dólares Y básicamente Tengo un Call Vendido Acá va a figurar Que estoy vendido Un Call Y que mi posición Neta Es de Menos 1 Ahora ¿Qué pasa Si de repente Yo vendí El Call A 5 Y lo recompré A 4 Porque soy Un Hábil Trader Voy a tener Una ganancia Con una posición Neta De 0 Y si no soy Tan Hábil Trader Como es mi caso Voy a tener Una pérdida Y mi posición Neta También va a volver A ser 0 Pero yo voy a tener La pérdida Acá Para el caso De los Puts Exactamente lo mismo Hay que considerar Que Las bases Que yo ponga Acá Se van a replicar Para los Puts En esta zona Entonces yo voy a ver Las mismas bases Si yo compro Un Puts De la base 10 Por ejemplo A 5 dólares Vamos a seguir Con el ejemplo Voy a tener Un Puts Comprado Con las características Del Puts Comprado Tengo la Pérdida Limitada La ganancia Máxima Entre el Strike Menos la prima Y 0 Y en el caso Del Puts Vendido Lo mismo Si yo vendo Un Puts A 5 Tiene la forma De un Puts Y yo acá Puedo empezar A jugar Con distintas cosas Puedo empezar A armar Estrategias Puedo ver Cómo funciona Esto Cómo juego Qué pasa Suponete Si yo quiero Armar un Bull Spread Con Un Call Entonces yo Por ejemplo Pago 5 acá 5 dólares Pago Un Call Y después Vendo a 5 El de 11 A ver qué pasa Me genero Un Bull Spread Qué pasa Si quiero armar Un Bear Spread Y acá Vendo esto A No sé A Por ejemplo A 5 con 50 A ver qué pasa Me genero Un Bear Spread Vendido Puedo generar Una mariposa Tanto en Call Como en Puts Entonces yo Por ejemplo Tengo un Call Comprado acá A 6 Tengo 2 Call Y acá tengo A 4 Un Call Comprado Y me genero Una mariposa Y bueno Y así voy jugando Con las distintas Con las distintas Con las distintas Estrategias Que andan dando vuelta Y voy viendo Cómo voy armando Entonces por ejemplo Supongamos que tenemos Este caso Acá armamos una mariposa Que es una estrategia Relativamente sencilla Donde yo compro un Call Vendo los 2 De la base Que siguen Y compro 1 De la base Subsiguiente Mi neto es 0 Porque tengo 1 Comprado 2 vendidos Y otro comprado Entonces me genera Una mariposa Y supongo que yo armé Esto Y después No sé Compro A 50 centavos Un Call De la base 10 Call De la base 17 Entonces yo Ahí gasté Una moneda Pero después Me shorteo Que se yo El No sé El El Pud de la base 17 Me lo shorteo 18 dólares Me shorteo 10 Entonces quedo Con una forma Media rara Y bueno Y así voy jugando Y armando Las distintas Estrategias Que yo voy viendo Que quiero ir computando Y de esa manera Yo voy Haciendo uso De La calculadora ¿No? Es decir De las distintas De las distintas Formas que yo tengo Por ejemplo Acá Yo tengo una suerte Yo acá tengo una suerte De venta sintética De compra sintética Perdón Entonces digo Bueno Yo acá Shorteo El activo A no sé A 10 El shorteo Mil papeles Entonces veo Que acá Se me vuelve A reconfigurar La estrategia Y acá voy viendo Que tengo ¿No? Que estoy comprado Que estoy vendido Dónde Cuánta plata Estoy usando Cuánta plata Recibí ¿Qué pasa Si le agrego La tasa? Hay distintas Cositas Para ir viendo Lo importante Es entender Entender Cómo ir computando Los datos E ir jugando Con ellos Este Hasta dar Con alguna Alguna estrategia Que nos parezca Que tenga Mucho sentido ¿No? Bueno Esto Es básicamente La explicación De la calculadora Espero que les haya gustado Cualquier duda Consulta Me pueden escribir A mi mail O dejarme la duda En twitter Y Y Cuando Cuando tenga tiempo No 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 Les prometo Que sea muy rápido Les contesto Y les ayudo Rómpanla Úsenla Modifíquenla Hagan lo que quieran Con la calculadora La idea es que sea De uso para todo el mundo Un abrazo grande Y gracias